La Dirección de Control Ambiental y Bromatología de la Intendencia Capitalina realizó inspecciones en los locales donde se llevaban a cabo los denominados mercaditos sociales que corresponderían a los oficialistas Marcelo y Tulio Caponio donde según una denuncia venderían mercadería de la canasta básica a un menor costo a cambio de sumarse al acople de la fórmula oficialista. Inspeccionaron tres lugares, un lugar en la Chile del 700 que es una casa de familia donde la dueña del local le permitió a los agentes sanitarios ingresar a la vivienda ahí se constató que no había mercadería depositada ni embalada ni de ningún tipo y cuando se estaban llenando las formalidades se empezó a congregar un grupo de vecinos un grupo de gente que empezó a hostigar a los agentes razón por la cual se tuvieron que ir del lugar. Luego el otro lugar que era una esquina en la zona sur en La Plata en calle La Plata es un local en La Ochava que estaba cerrado con candado y se podía ver por una de las ventanas que el local estaba absolutamente vacío y luego se encontró el galpón en Francisco de Aguirre al 2200 que es un local que estaba cerrado. ¿En este sentido se puede decir que no ha habido una constatación de que realmente se estuviera vendiendo estos productos? No.